La Piedra Relámpago Los incursores atacaban, en que unas máquinas monstruosas descendían con sus alas de fuego y la violencia de los belicosos gigantes del trueno era feroz. Uria Olzager recordaba haber visto un ejército de esos gigantes marchando a la batalla cuando no era más que un crío. Aunque habían pasado siete décadas desde entonces, Uria podía recordarlo tan vivamente como si hubiera sucedido ayer. Gigantes brutos que llevaban espadas de rayo e iban cubiertos con cascos emplumados y placas bruñidas del color de un atardecer invernal. Pero sobre todo recordaba la terrible magnificencia de su temible e imparable poder. Las naciones y los gobernantes habían sido destruidos en las terribles guerras con estos gigantes. Ejercitos enteros ahogados en sangre al enfrentarse en batallas como no se habían visto jamás en las primeras edades del mundo. Ahora las luchas se habían acabado. El gran arquitecto de la última guerra mundial emergió dentro de la hueste de derrocados despotas, etnarcas y tiranos para salir triunfante en un mundo arrasado por los conflictos. El final de la guerra debería haber sido una cosa maravillosa, pero ese pensamiento no proporcionaba a Uria ningún consuelo mientras recorría la nave de su iglesia vacía. La guerra portaba una trémula palmatoria y la temblorosa llama oscilaba debido al frío viento que se colaba entre las grietas de las piedras y las antiguas maderas de las grandes puertas que daban al pórtico. Sí, hubo un tiempo en el que el servicio de medianoche había sido popular, pero ahora eran pocos los que acudían a su iglesia. Tal era el ridículo y la sorna vertida sobre ellos. Los tiempos habían cambiado desde el inicio de la guerra, cuando el pueblo temeroso buscaba el amparo de sus promesas de una divinidad benigna que los observaba. Sostuvo la nudosa mano alrededor de la frágil llama mientras avanzaba hacia el altar, temeroso de que esta última luz se apagara si perdía la concentración aunque solo fuera por un instante. Los rayos resplandecían en el exterior, lanzando instantáneos destellos eléctricos a través de las vidrieras de cristales tintados de la iglesia. Uria se preguntó si alguno de los fieles que le quedaban se arriesgaría a salir con esta tormenta para orar y cantar con él. El frío se coló de forma invisible en sus huesos, como un huésped no bienvenido, y sintió algo singular acerca de esta noche, como si algo de gran importancia estuviera sucediendo, pero no pudiera ver de qué se trataba. Se sacudió la sensación al llegar al altar, y ascendió los cinco escalones. En el centro del altar había un medidor del tiempo de bronce bruñido, con una agrietada cara de cristal, y un hueso libro encuadernado en cuero, rodeado por seis velas apagadas. Uria aplicó cuidadosamente la llama a cada una de las velas, haciendo crecer gradualmente una acogedora luz por toda la iglesia. Aparte de la magnificencia del techo, el interior de esta iglesia era relativamente sencillo, y en ninguna forma excepcional. Una larga nave flanqueada por sencillos bancos de madera, cruzada por un transepto, que conducía a una cancela separada por una cortina. A los claustros superiores podía llegarse por medio de unas escaleras en los transeptos norte y sur, y un amplio pórtico proporcionaba una balconada para el visitante que entraba en la iglesia. A medida que la luz aumentaba, Uria sonrió con una mueca llena de humor cuando se reflejó en la oscura cara del medidor del tiempo de bronce. Aunque la cara de cristal estaba agrietada, las delicadas manecillas, fabricadas en oro con adornos de madre perla, seguían indemnes. El mecanismo interno del reloj era visible a través de la ventana de cristal próxima a su base. Ruedas dentadas que jamás giraban, y péndulos de cobre que nunca oscilaban. Uria había recorrido ampliamente el globo cuando era un joven rebelde, y le había robado el reloj a un excéntrico artesano que vivía en un palacio de plata en las montañas de Europa. El palacio había estado lleno de extraños medidores del tiempo, pero ahora ya había desaparecido, destruido en una de las numerosas batallas que asolaron el continente, mientras los grandes ejércitos luchaban sin preocuparse por las cosas maravillosas que se estaban perdiendo con sus violentos espasmos guerreros. Uria sospechaba que el reloj tal vez era el último de su tipo, más o menos como su iglesia. Cuando huyó del palacio del tiempo, el artesano maldijo a Uria desde una de las ventanas superiores, gritando que el reloj estaba contando el tiempo hasta el día del juicio final, y que sonaría cuando llegaran los últimos días de la humanidad. Uria se había reído de los desvaríos del hombre, y le entregó el reloj a su divertido padre como regalo. Pero tras la sangre y el fuego de Gaduaré, Uria había recuperado el reloj de entre las ruinas de su casa familiar, y lo había guardado en la iglesia. El reloj no había emitido ningún sonido desde ese día, pero Uria todavía temía escuchar sus campanas. Sopló la vela, la colocó en un cuenco profundo ante el altar, y suspiró mientras apoyaba la mano en la suave cubierta de cuero del libro. Como siempre, la presencia del libro lo reconfortaba, y Uria se preguntó qué retenía a los pocos fieles que quedaban en el pueblo para que no vinieran. Cierto, la iglesia se encontraba en la cima de una alta montaña de pico plano, a la que era difícil acceder. Pero eso generalmente nunca había detenido a su menguante congregación para asistir a los servicios. En épocas remotas, la montaña había sido el pico más alto de una isla azotada por las tormentas y envuelta en niebla, que se comunicaba con el continente por un elegante puente de plata. Aunque las antiguas y apocalípticas guerras habían hecho desaparecer la mayoría de los océanos, y la isla ya no era más que un simple promontorio rocoso, surgido de una tierra que se decía había gobernado el mundo. La verdad es que el gran aislamiento de la iglesia era probablemente lo único que le había permitido capear el temporal del llamado raciocinio, que había barrido el globo tras la victoria de su nuevo señor. Uria se frotó la calva con la mano, notando la seca y pigmentada textura de su piel y la larga cicatriz que iba desde su oreja hasta la nuca. Se volvió hacia las puertas de su iglesia al oír unos ruidos en el exterior, el crujido de pisadas y el sonido de unas voces. Ya era hora, dijo, volviendo a mirar el reloj y sus inmóviles manecillas. Faltaban dos minutos para medianoche. Las grandes puertas del pórtico se abrieron de par en par, y un gélido viento se coló rápidamente en el interior, recorriendo las filas vacías de bancos y agitando los polvorientos estandartes de seda y vellón que colgaban de los claustros superiores. La omnipresente lluvia caía en húmedas ráfagas más allá de las puertas, y el crepitar de un relámpago iluminó el cielo nocturno seguido del rugir del trueno. Uria se ajustó y arrebujó la casulla de seda alrededor del cuerpo para mantener el frío alejado de sus artríticos huesos. Una figura encapuchada estaba siluetada en el marco del nartecio, alta y envuelta en una larga capa escarlata. Uria pudo ver el brillo anaranjado de las antorchas que llevaba una hueste de figuras sombrías que permanecían detrás de la primera en medio de la lluvia. Se estremeció al verlos, pero sus cansados ojos no pudieron distinguir ningún detalle más allá de los refulgentes destellos del metal. Mercenarios desplazados en busca de saqueo o algo totalmente... La figura encapuchada penetró en la iglesia y se volvió para cerrar las puertas detrás de él. Sus movimientos eran tranquilos y respetuosos y cerró las puertas de forma suave y con cuidado. —¡Bienvenido a la iglesia de la Piedra Relámpago! Estaba a punto de iniciar el servicio de medianoche. ¿Querréis vos y vuestros amigos uniros a mí? Dijo Uria cuando el extranjero se volvió hacia él. —No, ellos no lo harán. Rechazó el hombre, echándose la capucha hacia atrás para revelar una cara seria pero no desagradable. De hecho, era una cara irremarcable que parecía adecuada a su porte marcial. La piel del hombre era curtida y morena por una vida pasada en el exterior, y su espeso pelo negro estaba recogido para formar una pequeña coleta. —Es una lástima. Mi servicio de medianoche es bastante popular por estos lares. ¿Estáis seguros de que no quieren entrar? —Estoy seguro. Estarán más que contentos si no tienen que hacerlo. —¿Si no tienen que hacer, qué? —bromeó Uria, y el hombre sonrió. —Es raro encontrar un hombre como vos, con sentido del humor. Me he encontrado con que la mayor parte son unos amargados y con un corazón duro como la piedra. —¿Ellos? —Los sacerdotes. —precisó el hombre, casi escupiendo la palabra, como si sus sílabas fueran un veneno para él. —¿Entonces sospecho que tan solo os habéis encontrado con los del tipo malo? —repuso Uria. —¿Existen los del tipo bueno? —Por supuesto. Aunque dados los tiempos que vivimos, sería muy difícil para cualquier sirviente de lo divino estar de buen humor. —Muy cierto. —Dijo el hombre mientras se movía lentamente por la nave, pasando la mano por la madera de cada banco a medida que lo sobrepasaba. Uria descendió rápidamente del altar para aproximarse al hombre. Sintió como su pulso se aceleraba al notar el intangible peligro que se ocultaba tras el plácido exterior del recién llegado. Como un perro rabioso al que se le va soltando cuerda poco a poco. Se trataba de un hombre violento. Y aunque Uria no se sentía amenazado, sabía que había algo peligroso en él. El sacerdote mostró una amplia sonrisa y le extendió la mano diciendo. —Soy Uria Oltajé, último sacerdote de la iglesia de la Piedra Relámpago. ¿Puedo saber vuestro nombre? El hombre sonrió y le estrechó la mano. Un instante de sublime reconocimiento trató de surgir en la mente de Uria, pero se había desvanecido antes de poder atraparlo. Mi nombre no es importante, pero si queréis llamarme de alguna forma, podéis llamarme Revelación. Un nombre bastante inusual para alguien que profesa tal desdén por los sacerdotes. Tal vez, pero uno que sirve perfectamente a mis propósitos en estos momentos. ¿Y cuáles podrían ser estos propósitos? —Quiero hablar con vos. Quiero saber qué es lo que os hace permanecer aquí cuando el mundo ha abandonado las creencias en los dioses y las divinidades ante los avances de la ciencia y la razón. El hombre miró hacia arriba, más allá de los estandartes, hacia el magnífico techo de la iglesia. Y Uria sintió que el desasocio que le recorría la carne se desvanecía a medida que los rasgos del hombre se suavizaban al ver las imágenes allí pintadas. —El gran fresco de Isándula. Una obra divina. ¿No estáis de acuerdo? —Es realmente magnífica. Pero, ¿divina? No lo creo. —Entonces es que no la habéis mirado suficientemente de cerca. Abrir vuestro corazón a su belleza y sentiréis el espíritu de Dios moverse en vuestro interior. Respondió Uria, volviendo la cabeza hacia arriba y notando cómo su corazón se aceleraba, como siempre lo hacía al mirar el maravilloso fresco realizado hacía más de mil años por la legendaria Isándula Verona. El techo estaba totalmente cubierto por una serie de amplios paneles, cada uno de los cuales representaba una escena diferente. Figuras desnudas solazándose en un jardín mágico. Una explosión de estrellas. Una batalla entre un caballero dorado y un dragón de plata. Y una veríada de escenas más de naturaleza fantástica. Pese al paso de los siglos y de la mala iluminación, el brillo de los colores, la ficticia arquitectura, la muscular anatomía de las figuras, El dinamismo del movimiento, la luminosidad de la coloración y las habituales expresiones de los personajes causaban la misma impresión que el día en que Isándula había dejado caer su pincel y se permitió morir. Y todo el mundo vino corriendo cuando el fresco fue revelado. Y la visión fue suficiente para asumir a todos los que la vieron en un profundo silencio. Recitó Revelación, con la mirada fija en el panel que mostraba al caballero y el dragón. ¿Habéis leído Bastari? Lo he hecho. Asintió Revelación, apartando a regañadientes la mirada del techo. Sus obras son muy dadas a la hipérbole, pero en este caso, como mucho, subestimó el impacto. ¿Sois un estudioso del arte? He estudiado muchas cosas en mi vida. El arte es sólo una de ellas. Uria señaló la imagen central del fresco, la de un maravilloso ser de luz rodeado por un halo de maquinaria dorada. Entonces, ¿no podéis discutirme que esta es una obra inspirada por un gran poder? Pues claro que puedo. Es un trabajo sublime, exista o no un poder superior. Pero no prueba la existencia de nada. Ningún dios ha creado jamás una obra de arte. En una era anterior, algunos habrían considerado eso un sentimiento blasfemo. La blasfemia es un crimen sin víctimas. Replicó Revelación, con una hueca. A su pesar, Uria se rió. Triché. Pero sin duda, sólo un artista movido por lo divino podría crear una belleza así. Diciendo. Decidme, Uria, ¿habéis visto las gigantescas esculturas en los acantilados del Cañón Mariana? No, aunque he oído decir que son increíblemente bellas. Lo son realmente. Representaciones de mil metros de altura de sus reyes. Esculpidos en piedra que ningún arma puede mellar o cortar. Son como mínimo, tan increíbles como este fresco. De alguna forma labrados en un acantilado que no ha visto el sol en diez mil años. Y aún así, unas gentes sin dioses los esculpieron en eras olvidadas. El verdadero arte no requiere de ninguna explicación divina. Es simplemente arte. Vos tenéis vuestra opinión y yo tengo la mía. Y Sándula fue un genio y una magnífica artista. Eso está fuera de cuestión. Pero ella también tenía que vivir. E incluso los artistas más maravillosos deben aceptar cualquier encargo que se les haga. No tengo ninguna duda de que por esta obra fue magníficamente recompensada. Pues las iglesias de aquellos tiempos eran organizaciones insultantemente ricas. Pero si se les hubiera encargado pintar el techo de un recinto secular, ¿no habría realizado una obra igualmente maravillosa? Es posible, pero eso nunca podremos saberlo. No, no podremos. Admitió Revelación, pasando junto a Uria para dirigirse hacia el altar. Y estoy tentado de creer que hay un elemento de celos siempre que la gente invoca a lo divino para explicar este tipo de creencias maravillosas. ¿Celos? Absolutamente. No pueden creer que otro ser humano pueda producir unas obras de arte tan sublimes cuando ellos no pueden. Por tanto, alguna divinidad tocó el cerebro del artista y le inspiró. Esa es una visión realmente cínica de la humanidad. Algunos elementos de ella, sí. Uria se encogió de hombros. Esta ha sido una conversación muy interesante, pero debís excusarme, amigo Revelación. He de prepararme para mi congregación. Nadie va a venir. Solo estamos vos y yo. Uria suspiró. ¿Por qué estáis aquí realmente? Esta es la última iglesia en terra. Los lugares como este pronto formarán parte de la historia. Y quiero un recuerdo de él antes de que desaparezca. Sabía que esta iba a ser una noche muy inusual. Uria y Revelación se dirigieron a la sacristía y se sentaron en extremos opuestos de un gran escritorio de caoba tallado con serpientes entrelazadas. La silla crujió bajo el peso de su huésped mientras Uria buscaba dentro del escritorio y sacaba una larga botella de polvoriento cristal azul y un par de vasos de peltre. Vertió el oscuro vino tinto para ambos y se reclinó en la silla. A vuestra salud dijo Uria levantando el vaso. A la vuestra. El huésped de Uria sorbió el vino y asintió con la cabeza en un gesto de aprobación. Es un magnífico vino. Muy viejo. Tenéis un buen paladar para el vino, Revelación. Mi padre me lo regaló en mi decimoquinto cumpleaños y dijo que era para que me lo bebiera en mi noche de bodas. ¿Y nunca os habéis casado? Nunca encontré a nadie dispuesta a unirse a mí. En aquellos tiempos era un redomado truán. Un redomado truán que se convirtió en sacerdote. Eso casi suena a historia. Lo es. Pero algunas heridas circulan a mucha profundidad y no es bueno reabrirlas. Estoy de acuerdo. Admitió Revelación tomando otro sorbo de vino. Uria observó a su visitante por encima del borde de su vaso. Ahora que Revelación se había sentado, se había quitado la capa escarlata y la había colgado en el respaldo de su silla, reparó en que su huésped vestía ropa sencilla idéntica a las que llevaban casi todos los habitantes de Terra, con la excepción de que las suyas estaban inmaculadamente limpias. Llevaba un anillo de plata en el dedo índice, en el que podía verse un sello de algún tipo, aunque Uria no consiguió distinguir el símbolo labrado en él. Decidme Revelación, ¿qué queríais decir con que este lugar pronto habrá desaparecido? Exactamente lo que he dicho. Incluso perdido aquí arriba, sin duda habréis oído hablar del emperador y de su cruzada para aplastar todas las formas de religión y creencias en lo sobrenatural. Pronto, sus fuerzas vendrán hasta aquí y derribarán este lugar. Lo sé, pero eso no representa ninguna diferencia para mí. Creo en lo que creo, y por mucho que se empeñe un déspota guerrero, estas creencias no se verán alteradas. Este es un punto de vista muy obstinado. Es fe. Fe. Una creencia voluntaria en lo increíble sin pruebas. Lo que hace la fe tan poderosa es que no requiere pruebas. La creencia es suficiente. Ahora veo por qué el emperador quiere librarse de todas ellas. Vos decís que la fe es poderosa, y yo digo que es peligrosa. Pensad en lo que ha hecho la gente movida por la fe en el pasado. Todas las atrocidades cometidas a lo largo de siglos en aras de la fe. La política ha matado a miles, sí, pero la religión ha matado a millones. Uria acabó su vino antes de responder. ¿Habéis venido simplemente a provocarme? Ya no soy un hombre violento, pero no me toma bien que se me insulte en mi propia casa. Si esto es por lo único que habéis venido, os ruego que os marchéis inmediatamente. Revelación colocó su vaso sobre la mesa y juntó las manos. Tenéis razón, por supuesto. He sido descortés, y me disculpo por ello. He venido aquí para aprender de este lugar, no a enemistarme con su guacián. Uria sonrió con un gesto elegante. Acepto vuestras disculpas, Revelación. ¿Deseáis ver la iglesia? Lo deseo. Entonces, acompañadme, dijo Uria levantándose trabajosamente. Y os mostraré la piedra relámpago. Uria condujo a revelación desde la sacristía hasta la nave de la iglesia, donde observaron nuevamente el bello fresco del techo. Los fragmentos de luz de las antorchas danzaban detrás de los cristales tintados de las ventanas. Y Uria supo que un considerable grupo de hombres esperaba al otro lado de los muros de su iglesia. ¿Quién era ese tal revelación y por qué estaba tan interesado en su iglesia? ¿Sería uno de los señores de la guerra del emperador que había acudido a ese lugar para ganarse el favor de su amo al demoler la última iglesia que quedaba en terra? Quizá tan solo se trataba de un caudillo mercenario que esperaba conseguir la gratitud del nuevo señor de terra si destruía los iconos de una fe que había perdurado desde los primeros tiempos de la búsqueda de la civilización por parte de la humanidad. Fuera como fuese, Uria necesitaba saber más sobre ese individuo. Tenía que lograr que siguiera hablando para conocer sus motivos. Por aquí. Le dijo Uria mientras se dirigía arrastrando los pies hacia el santuario. Se trataba de una zona situada detrás del altar que estaba separado del resto de la iglesia por un tapiz de un color verde esmeralda del tamaño de un telón de teatro. Tiró de un cordón de seda y el tapiz se deslizó hacia un lado lo que dejó a la vista una cámara abovedada de piedra pálida en cuyo centro se alzaba un megalito colocado en mitad de un pozo circular. La piedra estaba tallada como si fuera pedernal y poseía una curiosa textura metálica y vítrea al mismo tiempo en la superficie. Medía unos 6 metros de alto y tenía forma aguzada en la parte superior por lo que se semejaba a una enorme punta de lanza. La piedra salía directamente de la tierra y unas losas rodeaban la base donde se veían parches de hierba áspera de color rojizo. La piedra de lámparo anunció Uria con una voz llena de orgullo mientras descendía por una escalera construida en las propias paredes cubiertas de azulejos del pozo. Colocó una mano sobre la piedra y sonrió al sentir su tibieza húmeda. Revelación siguió a Uria hasta la parte inferior del pozo. Recorrió con la mirada la piedra al mismo tiempo que daba vueltas alrededor de ella con un gesto apreciativo. Él también alargó la mano para tocarla. —¿Así pues, se trata de una piedra sagrada? —Así es. —¿Por qué? —¿Qué queréis decir? ¿Por qué qué? —Pregunto que por qué es sagrada. ¿Fue vuestro Dios quien la colocó personalmente en este lugar? —¿Uno de vuestros santos sufrió el martirio aquí? ¿O quizás una chica joven tuvo una revelación mientras rezaba a los pies de la... piedra? —Nada de eso. —le replicó Uria, esforzándose por no mostrar la irritación que sentía. —Hace miles de años, un santo local, que era sordo y ciego, paseaba por las colinas de la zona cuando le sorprendió una tormenta repentina procedente del océano occidental. Intentó llegar lo antes posible a una aldea, pero estaba demasiado lejos y la tormenta estalló antes de que hubiera podido llegar a un lugar seguro. El santo se refugió debajo de la piedra y en lo peor de la tormenta recibió el impacto de un rayo. Se hirguió y observó que la piedra estaba envuelta por un fuego azul en el que vio el rostro del creador y oyó su voz. —¿Pero ese santo no era sordo y ciego? —Lo era. Pero el poder divino lo curó de sus afecciones, bajó corriendo de inmediato hacia el pueblo y les contó a sus habitantes el milagro. —¿Qué ocurrió después? —El santo regresó hasta la piedra de relámpago y ordenó a los habitantes que construyeran una iglesia alrededor. El relato de su curación no tardó en extenderse y a los pocos años ya eran miles las personas que cruzaban el puente plateado para visitar el santuario, ya que había surgido un manantial en la base de la piedra y se decía que sus aguas tenían propiedades curativas. —¿Propiedades curativas? ¿Podía curar enfermedades? ¿Sanar huesos rotos? —Eso dicen los anales de la iglesia. Esa cámara de baño se construyó alrededor de la piedra y gentes de todas partes acudieron a sumergirse en sus aguas mientras fluyó el manantial sagrado. —Oí hablar de un milagro semejante al este de esta tierra. Una chica joven proclamó haber tenido una visión sagrada en la que había visto a una mujer santa que curiosamente tenía un tremendo parecido con la orden religiosa a la que pertenecía su tía. Allí también levantaron unas cámaras de baños, pero los individuos encargados del lugar temieron que el flujo de su manantial sagrado fuera insuficiente, por lo que sólo cambiaban dos veces al día el agua del estanque. A lo largo del día pasaban cientos de peregrinos enfermos y moribundos por la misma agua. Así que podéis imaginaros la sopa tan horrible que era aquello al final del día. Y lillos de sangre, restos de piel desprendida, costras y trozos de venda y ropa. Algo infame. El milagro era que alguien saliera con vida de aquel fangal humano y mucho menos curado de lo que aquejaba. Revelación alargó una mano para tocar la piedra de nuevo y Uria vio que cerraba los ojos mientras mantenía posada la palma de la mano en la piedra reluciente. Una hematita procedente de una formación de ferrita. Lo más probable es que quedara al descubierto por un desprendimiento. Eso explicaría lo del rayo. He oído hablar de rayos que curaban a la gente de la ceguera o de la sordera, pero se daba sobre todo en aquellos cuya enfermedad era resultado de un trauma psicosomático provocado por una enfermedad anterior más que por un problema realmente físico. Estáis intentando desprestigiar el milagro sobre el que se fundó esta iglesia. Debéis de tener un lado malvado si lo que buscáis es destruir la fe de otra persona. Revelación rodeó de nuevo la piedra relámpago e hizo un gesto negativo con la cabeza. No soy malvado. Tan solo intentaba explicaros que algo así podría haber ocurrido sin la intervención de un poder divino. Creéis que el modo en el que percibís el mundo que os rodea es el verdadero, pero no se puede percibir el mundo exterior directamente. Ninguno de nosotros puede. En vez de eso, tan solo conocemos nuestras ideas o interpretaciones de los objetos que contiene el mundo. El cerebro humano es un órgano producto de una evolución maravillosa. Y es especialmente bueno a la hora de recrear imágenes de rostros y de voces a partir de una información muy limitada. ¿Qué tiene que ver eso con la piedra relámpago? Imaginémonos a ese santo que estaba cubierto de la tormenta bajo esta gran piedra, justo cuando un rayo impactó contra ella. El fuego y el estruendo, el chorro de energía elemental que le recorrió el cuerpo. ¿No es posible que un hombre de por sí ya religioso, en unas circunstancias tan desesperadas, oyera sonidos y tuviera visiones de naturaleza divina? Después de todo, los humanos lo hacemos constantemente. Cuando uno se despierta atemorizado en mitad de la noche, ¿esa sombra en la esquina es parte de la oscuridad o se trata de un ladrón? ¿Ese chasquido de la madera es la pisada de un asesino o es que la casa cruje cuando es noche fría? Así que decís que el santo se lo imaginó todo. Algo así. No quiero decir que lo hiciera de un modo consciente o deliberado, pero dados los orígenes y las evoluciones de las religiones en la humanidad, me parece una explicación mucho más probable y convincente. ¿No estáis de acuerdo? No, no lo estoy. ¿No? Uriah Olzager, me parecéis un hombre inteligente. ¿Por qué no admitís que existe la posibilidad de que esa sea la explicación? Porque yo también he tenido una visión de mi Dios y he oído su voz. Nada se puede comparar con conocer por experiencia personal la existencia de lo divino. Ah, una experiencia personal. Una experiencia absolutamente convincente para vos y que no puede probarse o refutarse. Decidme, ¿dónde tuvisteis esa visión? En un campo de batalla en la tierra de los francos hace ya muchos años. Hace mucho tiempo que los francos aceptaron la unidad. La última batalla se libró hace casi medio siglo. Debíais de ser muy joven en aquella época. Lo era. Un joven irresponsable. También es cierto que muchos de los individuos que aparecen en vuestros libros sagrados están muy lejos de ser un modelo ideal de persona. Así que quizás, después de todo, no es tan sorprendente. Uriah contuvo la ira que amenazaba con embargarlo al percibir el tono burlón de la voz de revelación. Le dio la vuelta a la piedra relámpago y salió del pozo. Volvió al altar iluminado por una vela y pasó unos cuantos segundos esforzándose por calmar su respiración y su corazón agitados. Tomó el libro de tapas de cuero que estaba al lado de la vela y se sentó en uno de los bancos que había frente al altar. Oyó los pasos de revelación. Venís con un ánimo hostil revelación. Decís que queréis aprender de mí y de mi iglesia. Bienvenido entonces. Enfrentémonos pues sólo con palabras. Ataquemos y defendamos las certidumbres del otro con argumentos y réplicas. Luchemos toda la noche si lo deseáis. Pero cuando llegue el amanecer os marcharéis y no regresaréis jamás. Revelación bajó por los peldaños que llevaban al altar y se detuvo un momento para admirar el reloj del juicio final. Vio el libro que Uria tenía en las manos y cruzó los brazos sobre el pecho. Es la intención que tengo. He de atender otros asuntos pero dispongo de toda la noche para charlar con vos. Señaló el libro que Uria sostenía contra su pecho escuálido. Y si soy hostil se debe a que me enfurece ver la ceguera voluntaria de aquellos que viven esclavizados por unas ideas tan fantasiosas como las que contiene ese libro y otros tantos como él el maldito trozo de trueno que tenéis en las manos. También os hurláis de mi libro sagrado. ¿Por qué no? Ese libro no es más que la recopilación de 900 años de textos reunidos reescritos traducidos y modificados para que se ajustaran a las necesidades de los cientos de autores en su mayoría anónimos y desconocidos. ¿Qué clase de base es esa para buscar una guía en vuestra vida? Se trata de la palabra sagrada de mi Dios le habla todo el que lo lee. Revelación se echó a reír y se dio unos cuantos golpecitos en la frente. Si alguien dijera que su abuelo muerto le habla lo meterían en un manicomio. Pero si dijera que es la voz de Dios quien le habla sus colegas clérigos quizás lo convertirían en un santo. Es evidente que el número establece una cierta seguridad cuando se trata de oír voces ¿verdad? Estás hablando de mi fe muestra un poco de respeto. ¿Por qué? ¿Por qué se merece tu fe un tratamiento especial? ¿No es lo bastante sólida como para resistir que la pongan un poco en cuestión? Nadie más en el mundo goza de semejante protección ante cualquier escrutinio. Yo he visto a Dios le respondió Uria con un susurro vi su rostro y oí sus palabras en mi alma yo vi lo que vi y oí lo que oí sé que fue real. ¿Y en qué lugar de Frank tuvo lugar ese milagro? Uria dudó por un momento reticente a pronunciar el nombre que abriría la caja donde había guardado todos los recuerdos de su vida pasada. Respiró profundamente. Fue en la matanza de Gaduare. Estabas en Gaduare dijo revelación y Uria no tuvo muy claro si sus palabras eran una pregunta o simplemente una confirmación. Por un instante le sonó como si revelación ya lo supiera de antemano. Sí, allí estaba. ¿Querrías contarme lo que ocurrió? Te lo contaré pero antes necesito beber algo más. Uria y revelación regresaron a la sacristía. El sacerdote abrió otro cajón y sacó una botella idéntica a la anterior solo que ésta se encontraba medio vacía. Revelación se sentó y Uria se dio cuenta de que la silla volvía a crujir en protesta por su peso aunque el individuo no parecía especialmente fornido. Uria negó con la cabeza cuando revelación le alargó el vaso de peltre para que le sirviera. No, no, este es del bueno. No se bebe en un simple vaso. Hace falta una copa. Abrió un armario de nogal que había detrás de su mesa y sacó dos copitas de cristal tallado. Las dejó sobre el escritorio en mitad de todas las pilas de papeles y pergaminos. Descorchó la botella y un maravilloso olor llenó la estancia. Estaba cargado de recuerdos de pastos altos, arroyos frescos y bosques sombríos. El agua de la vida comentó Uria al mismo tiempo que servía las dos copas con generosidad antes de sentarse frente a revelación. El líquido era espeso de color ámbar. El cristal de las copas reflejaba los brillos dorados y amarillentos del interior. Por fin exclamó Revelación mientras levantaba la copa para beber. Algo espirituoso en lo que puedo creer. No, 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 todavía no. Deja que se acumulen los vapores. Eso intensificará el sabor. Hácelo girar un poco. ¿Ves esos pequeños regueros en los lados de la copa? Se llaman lágrimas y como son largas y descienden con lentitud sabemos que la bebida es fuerte y está madura. Puedo beber ya. Paciencia. Huele con cuidado. ¿Ves? Tienes que sentir cómo el aroma sale y te estimula los sentidos. Déjate llevar por el momento. Deja que los olores despierten el recuerdo de su origen. Uria cerró los ojos mientras hacía girar el líquido dorado dentro de la copa y debajo de la nariz para permitir que la fragancia de un tiempo ya perdido lo envolviera. Captó el aroma de la suave riqueza del alcohol y sus recuerdos se vieron inundados de sensaciones que jamás había experimentado. Correr por un bosque de espinos y brezos al atardecer. El humo de la hoguera encendida en una sala de paredes de madera repletas de escudos colgados y con un techo de juncos. Por encima de todo sintió un legado de orgullo y tradición contenido en cada evocación de la bebida. Sonrió al sentirse llevado de regreso a su juventud. Y ahora a beber. Un buen trago que la bebida pase por la lengua por las mejillas y por el paladar durante unos segundos antes de dejar que baje por la garganta. Uria tomó un sorbo de la copa y disfrutó de su suave y sedosa calidez. La bebida era fuerte y sabía a roble tostado y a miel. Vaya, es un sabor que no había probado desde hacía mucho tiempo. Uria abrió los ojos y vio una sonrisa de satisfacción en el rostro de su visitante. Creía que ya no quedaba nada parecido. La cara de revelación mostraba una expresión más relajada y Uria se dio cuenta de que sus mejillas se habían enrojecido un poco. Por algún motivo que no fue capaz de comprender, Uria sintió menos hostilidad hacia revelación, como si hubieran compartido un momento que sólo dos conocedores de la materia podrían apreciar. Es una botella bastante vieja, una de las que pude recuperar de entre las ruinas de las casas de mis padres. Así que acostumbras a tener un poco de licor añejo cerca. Un hábito de mi juventud libertina. Quizás fui demasiado aficionado de más a la bebida, ¿ya me entiendes? Lo entiendo. He visto a muchos grandes hombres destruidos por esa adicción. Uria tomó otro sorbo, más pequeño esta vez, y disfrutó del fuerte sabor antes de hablar de nuevo. Quería saber qué pasó en Gaduare, ¿verdad? Solo si estás dispuesto y preparado para contármelo. Uria dejó escapar un suspiro. Dispuesto, sí. Preparado, bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? Gaduare fue una jornada muy sangrienta. Fue muy dura para todos los que estuvieron allí. Uria asintió con la cabeza. Mis ojos ya no son lo que eran, pero todavía soy capaz de ver que eres demasiado joven como para haber estado allí. Ni siquiera habrás nacido todavía cuando se libró esa batalla. Confía en mí. Conozco muy bien Gaduare. El tono de las palabras de revelación hizo que un escalofrío les recorriera la espina dorsal. Cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, Uria vio tanta sabiduría e historia en los ojos de revelación que de repente se sintió avergonzado de discutir con alguien como él. Su invitado dejó la copa a un lado y el momento pasó. Debería contarte algo sobre mí. ¿Quién era en aquel entonces y cómo llegué a encontrar a Dios en el campo de batalla? ¿Le graduaré? Si no te importa, claro. Por supuesto que no. Cuéntame todo lo que creas que es necesario. Uria tomó otro sorbo de licor. Nací en el pueblo que hay debajo de esta iglesia hace casi ochenta años. Era el hijo menor de un señor local. Mi clan había sobrevido a los últimos años de la vieja noche con la mayor parte de su riqueza intacta y poseían todas las tierras de esta zona desde esta montaña hasta el puente que conduce a tierra firme. Ojalá pudiera decir que me trataron mal de niño ya sabes para tener una excusa que justificara el modo en que me comporté pero lo cierto es que no fue así. Me consintieron mucho y me convertí en un joven malcriado dado a la bebida a las juergas y ataques de arrogancia. Uria dejó escapar un suspiro. Al echar la vista atrás me di cuenta de lo mierda que era. Pero claro ese es el destino de los ancianos mirar atrás y ver todos los errores que se han cometido cuando se es más joven y darse cuenta de que son irreparables. No importa. El caso es que en el fuego rebelde de mi adolescencia decidí que quería viajar por el mundo y ver los últimos rincones libres que quedaban fuera del dominio del emperador. buena parte del planeta había quedado bajo su poder pero yo he estado decidido a encontrar un rincón que todavía no hubiese sido sometido por los ejércitos del rayo y el relámpago. haces que suene como si el emperador fuese un tirano acabó con todas las guerras que estaban destrozando el planeta y derrotó a decenas de tiranos y déspotas. Sin sus ejércitos la humanidad se habría hundido en la anarquía y se habría destruido a sí misma al cabo de una generación. Sí y quizá hubiera sido mejor así quizá el universo había decidido que ya habíamos tenido nuestra oportunidad y que se nos había acabado el tiempo dijo Uria antes de tomar otro sorbo tonterías al universo no le importa en absoluto ni nosotros ni lo que hacemos forjamos nuestro destino con nuestras propias manos una idea filosófica a la que sin duda volveremos para discutir pero te estaba contando mi juventud sí por supuesto continúa gracias bueno después de que le anunciara mis intenciones mi padre fue lo bastante generoso como para proporcionarme un estipendio generoso y una escolta de soldados para que me protegieran durante mis viajes partí ese mismo día crucé el puente de plata cuatro días después viajé por una tierra que se estaba recuperando de la guerra y en la que cada vez se trabajaba más en las tareas que había decretado el emperador los martillos no cesaban de batir placas de armaduras recién forjadas las factorías ennegrecidas vomitaban cantidades ingentes de armas y pueblos enteros de costureras se dedicaban a crear nuevos uniformes para sus ejércitos crucé hacia europa y me dediqué a recorrer el continente donde se veía el estandarte del águila allá donde miraras en todos los pueblos y ciudades presencié como la gente le daba las gracias al emperador y a sus poderosos gigantes del rueno aunque esas muestras de respeto me parecieron vacías como si las realizaran más por miedo que por otra cosa una vez cuando era niña vi un ejército de los gigantes del emperador pero esa fue la primera vez que pude verlos tras una campaña de conquista Uriah contuvo la respiración al recordar el rostro del guerrero quien se inclinó para mirarlo como si fuera menos que un insecto estaba borracho e iba de puta en puta por la península de Tali cuando me encontré con una guarnición de los supersoldados del emperador que estaban acantonados en una fortaleza en ruinas levantada en lo alto de un risco mi alma romántica y rebelde no pudo evitar provocarlos después de verlos combatir todavía me estremezco al pensar en el tremendo peligro en el que me encontraba los increpé llamándolos monstruos y cierro de un monstruo sanguinario y tiránico cuya única ambición era esclavizar a la humanidad para satisfacer su tremendo ego recité buena parte de las obras de Sedwin y a Liemus aunque no sé cómo me fue posible recordar a los viejos maestros estando tan borracho pensé que era muy listo y entonces uno de aquellos gigantes vino a por mí como ya he dicho yo estaba completamente borracho y tenía esa sensación de invulnerabilidad que sólo los borrachos y los estúpidos tienen el guerrero era un tipo enorme más grande de lo que debería ser cualquier humano su cuerpo brutal estaba cubierto por unas placas de armadura que le cubrían el pecho y los brazos y que en ese momento pensé que eran ridículamente exagerados en las antiguas guerras la mayoría de los guerreros prefería enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo en vez de utilizar armas de largo alcance el pecho y los brazos de un guerrero tenían una importancia vital en un enfrentamiento semejante ya veo bueno no importa se me echó encima me agarró y me levantó al hacerlo me tiró la bebida y eso me molestó mucho me puse a pegarle patadas y puñetazos a su armadura hasta que se me ensangrentaron las manos él se limitó a reírse de mí me grité que me soltara y eso fue justamente lo que hizo me dijo que cerrara el pico antes de lanzarme al mar desde un risco pero cuando logré trepar de regreso al pueblo ya se habían marchado y yo me quedé con el odio más fuerte que jamás había sentido una estupidez la verdad porque lo cierto era que había estado pidiendo a gritos que me pasara eso y tan solo fue cuestión de tiempo antes de que alguien lo hiciera ¿a dónde fuiste después de Tali? aquí y allá he olvidado mucho de lo que me pasó en esos años estaba borracho la mayor parte del tiempo recuerdo que tomé un rineo de arena y crucé la cuenca de polvo mediterránea y llegué hasta la desolación de los cónclaves nordáfricos que Shankkak había reducido a un desierto de cenizas allí lo único que encontré fueron asentamientos que rendían homenaje al emperador así que continué hacia el este para ver las ruinas de Ursh y los bastiones destruidos de Narthandurn sin embargo incluso allí en unos lugares tan alejados de todo que eran los rincones más desolados y remotos del planeta incluso allí decía encontré a gente que le daba las gracias al emperador y a sus guerreros modificados genéticamente no lograba entenderlo es que esa gente no veía que habían cambiado a un tirano por otro la humanidad se encaminaba a su final como especie le indicó revelación inclinándose hacia adelante en su silla te repito que sin la unidad y el emperador ya no habría raza humana todavía no me creo que no seas capaz de verlo oh sí sí lo veo pero en aquel entonces no era más que un joven que contemplaba cualquier forma de control como una opresión aunque la gente no suele apreciarlo una de las funciones de la juventud es intentar sobrepasar los límites de la generación anterior probar a establecer sus propias reglas yo no era muy distinto a cualquier otro joven bueno quizá un poco así que viajaste por todo el mundo y no encontraste un lugar en el que no se hubiera jurado lealtad al emperador ¿qué hiciste después? Uria llenó de nuevo las dos copas antes de continuar regresé a mi hogar durante un tiempo y llevé conmigo regalos que había robado en su mayor parte luego me marché de nuevo pero esta vez convertido un soldado de fortuna ya no era un simple viajero había oído rumores sobre unos disturbios en la tierra de los francos y me imaginé que podría crearme una cierta fama los francos eran unas gentes rebeldes desde antes de la unidad y no aceptaban con satisfacción a los invasores ni siquiera a unos que fingieran ser benevolentes cuando llegué al continente oí hablar de Havulek da Gros y de la batalla de Abelroir así que me dirigí directamente a esa ciudad a Abelroir musitó revelación al mismo tiempo que negaba con la cabeza una ciudad envenenada por la amargura de un demente cuyo escaso talento no cumplió con las expectativas de su ambición eso lo sé ahora pero lo que oí en aquel entonces es que a Havulek lo habían acusado de la muerte brutal que había sufrido la mujer que el emperador había designado como gobernadora no era culpable pero lo iban a fusilar cuando sus hermanos y amigos atacaron a las unidades del ejército encargadas de su ejecución acabaron con todos los soldados pero algunos de los habitantes de la ciudad murieron en el combate incluido el hijo del árbitre local por lo que la gente se enfureció bastante a pesar de todos sus defectos y eran muchos Havulek era un orador excelente y no tuvo dificultad en hacer crecer la ira que los ciudadanos sentían contra el emperador una hora después una milicia recién formada asaltó los barracones del ejército y mató a todos los soldados que había allí por supuesto sabrás que Havulek si mató a esa mujer ¿verdad? si después me enteré de eso pero ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto ¿qué ocurrió después? para cuando llegué a Belroir lleno de ira impaciente por la batalla que se iba a celebrar Havulek ya había traído a su causa a unos cuantos pueblos y ciudades cercanas disponía de un ejército de un tamaño bastante considerable Uria sonrió al recordar con claridad los detalles de su llegada a Belroir fue un espectáculo magnífico revelación habían arrancado todos los emblemas del emperador y la ciudad parecía sacada de un sueño en todas las ventanas colgaban guirnaldas y las bandas tocaban por las calles todos los días mientras Havulek hacía desfilar a la tropa arriba y abajo por supuesto en realidad tendríamos que haber estado entrenando pero teníamos el ánimo inflamado por el valor y el sentimiento de que era una causa justa cada vez más poblaciones de los alrededores se sublevaban y atacaban a las guarniciones del ejército y a los pocos meses ya eran 40.000 los hombres dispuestos a luchar era todo lo que había soñado era una rebelión gloriosa valiente y heroica acorde con las grandes tradiciones de los luchadores por la libertad de antaño seríamos la chispa que prendería el acontecimiento histórico que provocaría la caída de aquel autócrata planetario que derribaría ese autonombrado gobernante del mundo poco después oímos que un ejército del rayo y el relámpago se acercaba procedente del este así que partimos formando una gran procesión para enfrentarnos en combate contra ellos el día que salimos de Abelruá con Javurek al frente fue gozoso jamás lo olvidaré las risas los besos que nos daban las chicas y el espíritu de hermandad compartida que nos embarcó mientras nos dirigíamos a la batalla tardamos una semana en llegar a Gaduaret una línea de colinas elevadas que se encontraba directamente en el camino de nuestro enemigo había leído bastante sobre historia antigua como para saber que era un buen lugar donde enfrentarnos al enemigo ocupábamos el terreno elevado y nuestros dos flancos estaban anclados en unas posiciones fuertes a la izquierda teníamos las ruinas del bastión Gaduaret y a la derecha se extendía un pantano desolado por el que nada podría pasar fue una locura enfrentarse a los ejércitos del emperador debiste saber que era imposible derrotarlos eran guerreros creados para el combate y que pasaban la vida entera entrenándose Uria asintió creo que lo supimos en cuanto el enemigo se puso a la vista su rostro se ensombreció al recordarlo pero estábamos embargados por una increíble sensación de optimismo ese día nuestro ejército lo componían 50.000 efectivos y nos enfrentábamos a una fuerza que no llegaba al 10% de la nuestra era difícil no sentir que íbamos a lograr la victoria sobre todo porque Haulek se dedicó a ir de un lado a otro exaltando nuestros ánimos su hermano intentó calmarlo pero ya era demasiado tarde y nos lanzamos a la carga por las laderas de las colinas convertidos en idiotas aullantes que lanzaban gritos de guerra y enarbolaban espadas rifles y pistolas por encima de la cabeza yo estaba en la sexta fila y ya habíamos recorrido un kilómetro cuando estuvimos cerca de las filas de los gigantes no se habían movido ni un centímetro desde que iniciamos la carga pero en cuanto estuvimos cerca se llevaron el arma al hombro y abrieron fuego Uria se cayó un momento y tomó un largo sorbo de la copa la mano le temblaba y dejó caer con mucho cuidado la copa sobre la mesa antes de continuar con el relato jamás olvidaré ese ruido resonó igual que una tormenta que se hubiera desatado de repente las primeras cinco filas cayeron prácticamente de golpe y todos sus miembros murieron sin que ni siquiera tuviera tiempo de gritar los proyectiles de nuestros enemigos arrancaban las extremidades o simplemente reventaban a los hombres desde dentro como sacos llenos de líquido me volví para gritar algo no recuerdo exactamente qué y sentí un dolor lacerante en la parte posterior de la cabeza caí sobre los restos de un hombre al que le faltaba por completo el lado izquierdo era como si le hubiera estallado una granada en el interior del cuerpo caí de rodillas y me llevé una mano a la nuca la tenía pegajosa cubierta de sangre me di cuenta de que me habían dado era el rebote de un proyectil o un trozo de metalla si hubiera sido algo más grande me habría arrancado la cabeza sentí como me bajaba la sangre y levanté la mirada a tiempo de ver como nuestros enemigos abrían fuego de nuevo fue entonces cuando comencé a oír gritos habían detenido en seco nuestra carga y los hombres y mujeres daban vueltas sin un objetivo claro confundidos y atemorizados al darse cuenta de repente de lo que había iniciado Javulek los guerreros del trueno enfundaron los rifles y se dirigieron hacia nosotros mientras desermainaban unas espadas con el filo cerrado y unas cuchillas motorizadas Dios nunca olvidaré ese sonido era un rugido salido de alguna pesadilla ya nos habían derrotado su primera andanada nos había destrozado la moral vi a Javulek muerto en mitad del campo de batalla le habían arrancado por completo la parte inferior del cuerpo y en cada uno de los rostros que me rodeaban vi el mismo terror que me embargaba a mí la gente empezó a suplicar por su vida arrojando las armas e intentando rendirse pero los guerreros con armadura no se detuvieron se dirigieron directamente hacia nosotros y nos exterminaron sin piedad alguna acabaron con nosotros con tal brutalidad y economía de esfuerzo que no pude creerme que tanta gente muriera en un espacio tan corto de tiempo aquello no era una guerra o al menos no se parecía a nada de lo que hoy hubiera leído donde los guerreros luchaban en duelos gloriosos aquello era una matanza mecanizada no me avergüenza decir que eché a correr me meé encima y corrí sangrando para ponerme a salvo corrí como si todos los demonios de las leyendas me estuvieran persiguiendo sin dejar de oír en todo momento el repugnante sonido de la gente al morir el chasquido húmedo de la carne al rasgarse y el hedor a entrañas y a heces desparramadas no recuerdo mucho de mi huida tan solo retazos de cadáveres y gritos de dolor corrí hasta que no me quedaron fuerzas para hacerlo y entonces me arrastré sobre el barro hasta que perdí el conocimiento cuando me desperté y me quedé muy sorprendido al hacerlo vi que ya había caído la noche habían encendido piras y los cánticos victoriosos de los guerreros del trueno resonaban por todo en lugar de la matanza el ejército de Jabulek había quedado destruido no lo habían derrotado lo habían hecho ir lo habían destruido en menos de una hora 50.000 hombres y mujeres habían muerto creo que incluso en ese momento comprendí que era el único superviviente lloré amargamente bajo la luz de la luna y mientras yací allí desangrándome hasta la muerte pensé en lo inútil que había sido mi vida el dolor y la ruina que había provocado en los demás por culpa de mi búsqueda insensata del placer y del interés propio lloré por mi familia y por mí y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo ¿quién estaba contigo? el poder de lo divino alcé la mirada y vi un rostro dorado encima de mí era un rostro de tal belleza y perfección que seguí llorando pero no por el dolor sino por su hermosura la luz lo rodeaba y aparté la mirada por temor a quedar cegado el olor que sentía había sido muy intenso hasta ese momento pero ya había desaparecido y supe que estaba viendo el rostro de lo divino no podría describirte ese rostro ni siquiera con todas las imágenes poéticas del mundo a mi disposición pero fue la visión más exquisita que jamás haya presenciado sentí que me alzaban y creí que sería mi final entonces el rostro me habló y supe que estaba destinado a seguir vivo ¿qué fue lo que te dijo el rostro? Uria sonrió me dijo ¿por qué sigues negándote a creer en mí? acéptame y descubrirás que soy la única verdad y el único camino ¿le contestaste? no pude pronunciar cualquier palabra hubiera sido indecoroso de todas maneras la lengua se me había paralizado ante aquella impresionante visión de Dios ¿qué te hizo pensar que era Dios? ¿no has escuchado lo que he dicho antes sobre la capacidad del cerebro de percibir lo que Él quiere? estabas moribundo en mitad de un campo de batalla rodeado de tus camaradas muertos y experimentando una epifanía sobre la futilidad de la vida que habías llevado seguro que se te ocurren otras explicaciones para esa visión Uria una explicación mejor que no implique lo sobrenatural no necesito ninguna otra explicación replicó Uria con firmeza puede que seas sabio en muchas cosas revelación pero no puedes saber lo que se me pasó por la cabeza yo escuché la voz de Dios y vi su rostro me sostuvo y me sumió en un profundo sueño y al despertar mis heridas habían sanado Uria volvió la cabeza para que revelación pudiera ver la larga cicatriz en la parte posterior del cuello un fragmento de metalla ósea se me había clavado en el cráneo apenas a un centímetro de partirme la médula espinal estaba solo en el campo de batalla y decidí regresar a la tierra que me vio nacer pero cuando volví me encontré el hogar de mi familia en ruinas los habitantes del pueblo me dijeron que los incursores escandianos del norte habían oído hablar de la fortuna de mi familia y habían venido al sur a saquear mataron a mi hermano y después violaron a mi madre y a mi hermana delante de mi padre para obligarlo a decir dónde ocultaba sus tesoros no podían saber que mi padre tenía el corazón débil y por esa razón murió antes de poder sacarle su secreto encontré mi casa en ruinas y a mi familia convertida en poco más que cadáveres descoloridos siento mucho tu pérdida si te sirve de consuelo los escandianos no aceptaron la unidad y fueron exterminados hace 30 años lo sé pero ya no me regocijo con la muerte los hombres que mataron a mi familia deben haber sido juzgados por Dios y esa justicia es suficiente para mí eso es muy noble por tu parte dijo revelación con auténtica admiración en la voz recogí algunos recuerdos de entre las ruinas y me dirigí a la población más próxima pensando en beber hasta caer inconsciente antes de tratar de pensar qué hacer con mi vida estaba a medio camino cuando vi la iglesia de la piedra relámpago y supe que había encontrado mi propósito en la vida hasta este momento me había pasado la vida únicamente pensando en mí mismo pero cuando vi la torre de la iglesia supe que Dios tenía un propósito para mí debería haber muerto en Gavare pero fui salvado por una razón ¿y qué razón fue esa? servir a Dios llevar su palabra a la gente ¿y eso es lo que has estado haciendo aquí desde entonces? Uriah asintió es lo que he estado tratando de hacer pero las proclamas del emperador atraviesan el globo con su mensaje sobre la razón y la negación de los dioses y lo sobrenatural supongo que es esta la razón por la que estáis hoy aquí y por la que nadie de mi congregación ha venido esta noche a la iglesia estás en lo cierto de alguna forma podría decirse que he venido a tratar de convencerte del error de tus creencias para aprender de ti y demostrarte que no hay necesidad de ningún poder divino que guíe a la humanidad esta es la última iglesia de terra y me corresponde a mí ofrecerte la oportunidad de abrazar voluntariamente el nuevo orden de las cosas revelación negó con la cabeza no existe ningún oh huria ven volvamos a la iglesia mientras hablamos quiero enseñarte lo que todas las creencias en dioses han hecho a la humanidad durante eras los derramamientos de sangre el horror y las persecuciones te contaré todo eso y verás lo dañinas que son esas creencias y después que seguirás tu camino los dos sabemos que eso no va a suceder verdad si dijo huria apurando su última copa lo sé déjame contarte una historia que sucedió hace muchos miles de años ambos caminaban a lo largo del transepto norte de la iglesia y llegaron a la escalera de espiral que conducía a la galería superior revelación seguía a huria hablando mientras subían es una historia de como un rebaño de ganado criado genéticamente causó la muerte de más de 900 personas las aplastaron en una estampida no era un puñado de criaturas medio muertas de hambre que escaparon de sus corrales en el exterior de exócer una antaño gran ciudad de los cónclafes nordafricanos llegaron a la parte superior de la escalera y empezaron a andar por la balconada entre sus confinadas paredes oscuras y frías el polvo se acumulaba en el suelo de piedra y un puñado de gruesas velas que uria no recordaba haber encendido ardían en palmatorias de hierro exócer 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 yo he estado allí al menos he visto lo que mi guía me dijo que eran sus ruinas muy probablemente en cualquier caso esos hambrientos animales pasaron a través de un edificio sagrado de uno de los muchos cultos que había en exócer su hogar ese culto que era conocido como los choceritas creía que la carne genéticamente criada era una afrenta a su dios y acusaron a una secta rival conocida como los upastar del sacrilegio los choceritas se enfurecieron y pegaron y maltrataron a cualquier upastar que encontraron evidentemente los upastar se enfurecieron a su vez y los desórdenes se propagaron por toda la ciudad dejando tras de sí un millar de muertos ¿y hay alguna moraleza en la historia? preguntó Uria al ver que revelación no proseguía por supuesto cuenta la historia universal y tipifica el comportamiento religioso que se ha repetido una y otra vez desde el inicio de la historia humana un ejemplo ligeramente inverosímil revelación una historia inusual no puede servir como prueba de que creer en lo divino es algo malo esas creencias son la base de un orden moral dan a la gente la fuerza que necesitan para vivir sus vidas sin ninguna guía de arriba el mundo se sumiría en la anarquía tristemente hace tiempo millones de personas tenían ese mismo punto de vista a Uria pero la vieja obviedad no es cierta el recuerdo de la experiencia humana muestra que allí donde la religión ha sido fuerte ha provocado crueldad las fuertes creencias producen una intensa hostilidad únicamente cuando la fe pierde su fuerza puede esperarse que la sociedad se vuelva humana no creo que eso sea cierto objetó Uria deteniéndose junto a uno de los arcos de la balconada para mirar hacia la nave el polvo se arremolinaba en el suelo barrido por los vientos de la tormenta que azotaba la solitaria iglesia mis libros sagrados dan instrucciones de cómo vivir una buena vida contienen lecciones que la humanidad necesita ¿estás seguro? he leído tu libro sagrado y la mayor parte de él habla de sangre y venganza ¿vives tu vida siguiendo literalmente sus mandamientos? ¿o consideras a la gente que puebla sus páginas como ejemplos de comportamiento adecuado? en cualquier caso sospecho que la moral allí expuesta horrorizaría a la mayoría de la gente Uria negó con la cabeza te estás perdiendo lo importante revelación buena parte de su texto no se supone que deba tomarse literalmente sino que es simbólico o alegórico revelación chasqueó los dedos eso es exactamente lo que quería remarcar elegís y escogéis los fragmentos de vuestro libro que deben tomarse literalmente y cuáles deben leerse como simbolismo y hacer esta elección es una decisión meramente personal no divina créeme en épocas pasadas un alarmante número de gente siguió sus libros sagrados de forma absolutamente literal causando innumerables miserias y muertes porque creían en la verdad de las palabras que leían la historia de la religión es una historia de horror Uria y si dudas de ello solo tienes que mirar lo que ha hecho la humanidad en nombre de sus dioses a lo largo de milenios hace miles de años una sanguinaria teocracia que veneraba a un dios serpiente con plumas surgió en las junglas mayas para satisfacer a su maligno dios sus sacerdotes ahogaban vírgenes en pozos sagrados y arrancaban los corazones a los niños ellos creían que este dios serpiente tenía un equivalente terrenal y los constructores de templos enterraban el cuerpo de una doncella con las primeras paladas para así pacificar a una criatura inexistente Uria se volvió hacia revelación horrorizado no puedes compararme en serio mi religión con este tipo de paganismo bárbaro no puedo contraatacó revelación en nombre de vuestra religión un hombre santo inició una guerra bajo el grito de batalla Deus Vult que significa Dios lo quiere en uno de los antiguos idiomas de la vieja tierra sus guerreros debían destruir enemigos en un reino muy lejano pero primero atacaron a aquellos en su propia tierra que se oponían a la guerra miles fueron arrastrados fuera de sus hogares y golpeados hasta la muerte o quemados vivos después satisfechos de que su tierra natal estuviera segura las legiones de celotes saquearon durante su camino de miles de kilómetros hasta la ciudad santa que se suponía debían liberar al llegar a ella mataron a todos sus habitantes para purificar la simbólica ciudad de cualquier mácula recuerdo que uno de sus líderes decía que cabalgaba con sangre hasta sus rodillas e incluso hasta las bridas de su caballo por el justo y maravilloso juicio de su dios eso es historia antigua no se puede juzgar la verdad de eventos tan perdidos en la niebla del tiempo si fuera únicamente un evento estaría de acuerdo contigo pero sólo un centenar de años después más o menos un hombre santo declaró la guerra a una secta de su propia iglesia sus guerreros asediaron la fortaleza de la secta en la antigua Frank y cuando la ciudad cayó los generales preguntaron a su líder cómo podían distinguir a los fieles de los traidores entre los cautivos ese hombre que adoraba a vuestro dios ordenó a sus guerreros matadlos a todos dios distinguirá a los suyos casi veinte mil hombres mujeres y niños fueron degollados y lo peor de todo es que la búsqueda de aquellos que podrían haber escapado del asedio llevó al establecimiento de una organización conocida como la Inquisición una aterradora y monstruosa plaga de histeria que proporcionó a sus agentes total libertad para forzar quemar cortar y partir a sus víctimas endemoníacamente de honorosas máquinas que los obligaban a confesar su descreimiento y a identificar a otros transgresores posteriormente cuando la mayoría de sus enemigos fueron cazados y asesinados la Inquisición cambió su objetivo hacia la brujería y los sacerdotes torturaron a miles de mujeres para que confesaran que realizaban inconfesables actos con demonios estas eran quemadas o ahorcadas por sus confesiones y la histeria prosiguió durante más de tres siglos en una docena de naciones una locura que acabó con pueblos enteros arrasados y centenares de miles de muertos estás eligiendo los ejemplos más extremos del pasado revelación replicó Uria luchando por mantener la compostura ante tales historias de asesinatos y derramamientos de sangre los tiempos han avanzado y la humanidad ya no trata a sus semejantes de esta forma si de verdad tú crees eso es que has estado en esta ventosa iglesia durante demasiado tiempo Uria tienes que haber oído hablar del cardenal Tang el etnarca asesino en masa que practicó una primitiva forma de eugenesia sus sanguinarios pódromos y campos de la muerte causaron millones de muertos en el bloque indonésico murió hace menos de 30 años tras ver el regreso del mundo a una era pre-tecnológica emulando a la inquisición con la quema de los científicos matemáticos y filósofos que contradecían la visión cosmológica de la iglesia Uria no pudo soportarlo más y se dirigió a la escalera en el otro extremo de la balaustrada que conducía a la nave central tienes una fijación con la sangre y con la muerte revelación te olvidas de todo el bien que se ha logrado a través de la fe si piensas que la religión es una fuerza del bien Uria es que no estás viendo el salvajismo supersticioso que domina la historia de nuestro mundo es cierto que justo antes del descenso de la vieja noche la religión perdió gradualmente su poder sobre la vida pero como el peor tipo de veneno quedó un residuo y promovió la división entre la gente del mundo que había resistido sin creencias en los dioses las divisiones hubieran desaparecido con el paso del tiempo las nuevas generaciones se adaptan a los nuevos tiempos se mezclan se casan entre ellas y olvidan las antiguas heridas es solo por la creencia en dioses y entidades divinas por lo que siguen siendo extraños los unos a los otros y cualquier cosa que divida a la gente engendra inhumanidad la religión es un cáncer en el corazón de la humanidad que sirve únicamente a ese odioso propósito la gente ha hecho cosas terribles a los demás en nombre de sus dioses pero también se han hecho cosas terribles los unos a los otros sin el recurso de sus creencias una aceptación de los dioses y de una vida después de la muerte es una parte vital de lo que hace que seamos lo que somos si le quitas eso a la humanidad ¿qué sugieres para reemplazarlo? en mis muchos años como sacerdote he cuidado de muchos moribundos y los beneficios emocionales del poder de la religión para consolarlos y para aquellos que se quedan atrás no debe ser subestimado existe un fallo en tu lógica Uria el poder de la religión para consolar no le proporciona más credibilidad o validez muy bien podría confortar a un moribundo el creer que irá a un maravilloso paraíso de diversión sin fin pero aunque muera como una maravillosa sonrisa en la cara eso no tiene ninguna importancia para el gran esquema de las cosas por lo que se refiere a la verdad del asunto tal vez no pero cuando me llegue la hora moriré con el nombre de mi Dios en los labios ¿tienes miedo a morir Uria? no ¿de verdad? de verdad he cometido mis pecados pero he pasado mi vida al servicio de mi Dios y creo que le he servido con lealtad y bien en ese caso ¿por qué no le dices a esa gente que se está muriendo y aferrándose a sus creencias que deben agradecer que su vida se acabe sin duda sus familiares y amigos deberían estar contentos y celebrar la muerte de sus parientes después de todo si les aguarda el paraíso eterno en el otro lado ¿por qué no están alegres de gozosa expectación? podría ser que en el fondo de sus corazones realmente Uria se alejó de él y empezó a bajar las escaleras de la nave su rabia y frustración le daban la fuerza necesaria para mantener un paso que excedía los límites de sus piernas un viento frío penetró por las puertas exteriores y le trajo el murmullo de voces y el choque de metal contra el metal en el exterior la nave de la iglesia de la piedra relámpago era un lugar austero con paredes de piedra con nichos en los que había estatuas de diversos santos que habían pasado por allí en los miles de años que había perdurado la iglesia un oscilante candelabro sin velas colgaba del techo pero hacía muchos años que Uria era incapaz de subir las escaleras del almacén para reemplazarlas abrió la puerta de la iglesia y caminó firmemente por la nave hacia el altar cuatro de las seis velas que había encendidas se habían apagado y una quinta tembló y se apagó a causa del viento que entró tras él la solitaria vela que quedaba ardía junto al reloj y Uria se dirigió hacia ella mientras escuchaba como revelación entraba en la iglesia detrás de él Uria llegó al altar y se arrodilló con cierta dificultad inclinó la cabeza del altar y juntó las manos el señor de la humanidad es la luz y el camino y todas sus acciones son por el beneficio de la humanidad que es su pueblo así se enseñan en las sagradas palabras de nuestro orden y por encima de todas las cosas Dios protegerá nadie te escucha dijo revelación a su espalda ya no me importa lo que puedas decirme has venido aquí para hacer lo que consideras necesario hacer y no pienso reforzar tu ego y tu autocomplaciencia jugando contigo por más tiempo así que acaba de una vez con esta charada como quieras se acabaron los juegos una luz dorada creció detrás de Uria y vio como su sombra se extendía por la grabada superficie del altar mientras antes la iglesia era lúgubre y llena de sombras ahora era un lugar de luz Uria se puso en pie y se volvió para ver la maravillosa figura que estaba frente a él enorme y magnificente vestida con una armadura dorada trabajada con amor y gran habilidad todas y cada una de sus placas adornadas con rayos y águilas revelación ya no estaba y en su lugar había un guerrero gigantesco de exquisito esplendor un ejemplo de todo lo que era real en la humanidad la armadura remarcaba su forma más allá de toda medida y Uria sintió como se le resbalaban las lágrimas ante esa impresionante y dolorosamente perfecta cara que había visto anteriormente en los campos de batalla de Gadware vos jadeó Uria mientras trastabilló hacia atrás y cayó de espaldas vos sois el dolor le sacudió la cadera y la pelvis pero apenas lo sintió una larga melena oscura envolvía la cara del guerrero una cara que Uria podía ver tan solo a través de las lentes de los recuerdos distinguió los anodinos rasgos faciales de revelación entremezclados con la apariencia del guerrero por sí mismo merecedor de tal devoción que Uria precisó de todo su autocontrol para no caer de rodillas y ofrecer todo lo que le restaba de vida a su glorificación ¿entiendes ahora la futilidad de lo que estás haciendo aquí? el dolor de sus huesos no podía ni compararse con el dolor de su corazón ¿vos sois el emperador? lo soy y ha llegado la hora de irse Uria Uria miró alrededor a su ahora iluminada y brillante iglesia ¿irse? ¿ir a dónde? para mí no hay ningún lugar en ese mundo vuestros indioses pues claro que lo hay abraza la nueva era y forma parte de algo increíble un mundo y un tiempo en el que estamos a punto de lograr todo lo que siempre habíamos soñado Uria sintió quedamente y sintió como una mano firme le tomaba suavemente del brazo y le hacía ponerse en pie la fuerza fluía desde la mano del emperador y Uria sintió como los dolores y dolencias que le habían castigado duramente durante décadas se desvanecían como si no fueran más que malos recuerdos miró hacia arriba al magnífico fresco de Isándula Verona y el aliento murió en su garganta los colores anteriormente apagados por la oscuridad ahora brillaban con vida propia y los intensos azules y vigorosos rojos radiaban potencia la obra de Verona no estaba hecha para la oscuridad tan solo la luz puede mostrar todo su potencial la humanidad es igual y solo cuando las asfixiantes sombras de la religión que nos enseñan a no preguntar hayan desaparecido de este mundo podremos verlo todo con su auténtico brillo Uriah apartó con cierto esfuerzo los ojos del imposiblemente hermoso fresco y echó otro vistazo a su iglesia las vidrieras de cristal tintado brillaban con nueva vida y la intrincada y sutil arquitectura del interior resplandecía con la habilidad de sus constructores echaré a faltar este lugar se lamentó Uriah con el tiempo construiré un imperio de tal grandeza y magnificencia que esto te parecerá una paupérrima casucha ahora debemos ponernos en camino Uriah se dejó guiar a través de la nave con el corazón apesadumbrado por saber que el curso de su vida se había visto alterado por en el mejor de los casos un malentendido y en el peor por una mentira mientras seguía al emperador hacia las puertas de la nave miró una vez más al techo recordando los sermones que allí había pronunciado la gente que había escuchado cada una de sus palabras y el bien que había fluido desde ese lugar hacia el mundo de repente sonrió al darse cuenta de que no importaba si su vida y su fe se habían basado en una falsedad él había creído en lo que había visto y había venido a este lugar con el corazón abierto y vacío por el dolor eso había permitido al espíritu de su dios entrar en su alma y llenar el vacío con amor había dedicado su vida a su dios e incluso al comprender cómo su destino había sido manipulado por una posibilidad aleatoria no sintió ningún remordimiento en su corazón había propagado la doctrina del amor y el perdón desde su púlpito y ningún discurso inteligente podría hacerle lamentar eso la puerta de la nave todavía seguía abierta y al atravesar su frío abrazo el emperador abrió las puertas principales de la iglesia el aullante viento y una cortina de agua penetraron hacia el interior y Uria se arrepujó en sus ropajes sintió como el frío nocturno se clavaba en su cuerpo como un millar de esquirlas de hielo miró por encima del hombro hacia el altar viendo como la solitaria vela junto al reloj del juicio final era apagada por la tormenta una vez más su iglesia se vio sumida en la oscuridad y suspiró al ver como esta última luz se extinguía los soldados permanecían inmóviles bajo la lluvia que rebotaba contra sus bruñidas placas de bronce creando un incesante repiqueteo y haciendo que las plumas escarlatas de sus yelmos les cayeran mustiamente sobre los hombros cada guerrero llevaba una antorcha encendida que chisproteaba bajo la lluvia unas grandes armas les colgaban de los hombros y Uria se estremeció al recordar sus devastadoras ráfagas como el trueno del fin del mundo que había segado la vida de tantos de sus camaradas el emperador puso una larga capa sobre los hombros de Uria mientras un grupo de guerreros acorazados avanzaban hacia la iglesia con las lanzas de fuego preparadas Uria quiso protestar decir algo en contra de lo que estaban a punto de hacer pero las palabras murieron en su garganta al darse cuenta de que no servirían de nada las lágrimas le resbalaron por la cara junto con la lluvia mientras torrentes de llamas surgían de las armas de los guerreros para lamer el techo y las paredes de la iglesia otros lanzaron granadas que atravesaron las vidrieras de cristal tintado de la iglesia y pudieron oírse las retumbantes detonaciones resonando en el interior mientras las hambrientas llamas prendían el techo unas espesas nubes de humo surgieron por las ventanas sin que la lluvia hiciera nada para apagar la destructiva ambición de las llamas y Uria lloró al pensar en el maravilloso fresco y los miles de años de historia que estaban siendo destruidos se volvió y miró al emperador la cara del guerrero estaba iluminada por las llamas de la destrucción ¿cómo podéis hacer esto? dijisteis que estabais de parte de la razón y los avances del entendimiento pero estáis destruyendo un repositorio de conocimientos el emperador bajó la mirada hacia él es mejor dejar que algunas cosas sean olvidadas entonces espero que hayáis previsto las consecuencias de un mundo privado de la religión lo he hecho es mi sueño un imperio de la humanidad que exista sin el recurso de los dioses y de lo sobrenatural una galaxia unida con tierra en su corazón una galaxia unida repitió Uria apartando la mirada de la iglesia en llamas al darse cuenta finalmente de la escala de las ambiciones del emperador así es ahora que la unidad se ha logrado en tierra ha llegado el momento de reclamar el perdido imperio de la humanidad entre las estrellas con vos a la cabeza supongo por supuesto nada a esta escala puede lograrse sin una visión singular en su corazón y mucho menos reconquistar la galaxia sois un demente y un arrogante si creéis que podéis subyugar las estrellas con guerreros como estos sin duda son poderosos pero ni siquiera ellos son capaces de algo así tienes razón no voy a conquistar la galaxia con estos hombres pues no son más que hombres ellos son los precursores de los guerreros que estoy construyendo en mis laboratorios genéticos guerreros con la fuerza el poder y la visión para acudir a los campos de batalla de las estrellas y dominarlos esos guerreros serán mis generales y ellos encabezarán mi gran cruzada hasta los confines más remotos de la galaxia no acabáis de hablarme de las saninarias matanzas perpetradas por los cruzados eso no implica que no sois mejor que los hombres sagrados de los que me estabais hablando la diferencia es que yo sé que tengo la razón estáis hablando como a un auténtico autócrata el emperador negó con la cabeza me malinterpretas Uria he visto el estrecho camino hacia la supervivencia que se extiende entre la humanidad y su extinción y ese es el camino que debemos seguir Uria volvió a mirar a la iglesia las llamas se extendían hacia lo alto iluminando la oscuridad el camino que transitáis es muy peligroso negarle algo a la humanidad solo hará que lo desee más todavía y si tenéis éxito en esa gran visión que decís tener después ¿qué? tener cuidado no sea que vuestros súbditos empiecen a veros como un dios Uria miró a la cara al emperador mientras hablaba esta vez escrutando más allá de los encantos y la magnificencia buscando el corazón de un individuo que había vivido un millar de vidas caminado por la tierra durante mucho más tiempo de lo que se podía imaginar vio la implacable ambición y el núcleo de violencia del corazón del emperador espero en nombre de todo lo que es sagrado que tengáis razón pero temo el futuro que estáis forjando para la humanidad en ese instante Uria supo que no quería tener nada que ver con nada de lo que ese hombre pudiera ofrecerle por muy noble y elevada que su ambición pudiera ser tan solo deseo lo mejor para mi pueblo le prometió el emperador creo que lo deseáis pero yo no formaré parte de ello dijo Uria tirando la capa del emperador y caminando de vuelta hacia su iglesia con la cabeza bien alta la lluvia lo estaba empapando pero la recibió como si fuera bautismal sintió como se le aproximaban unos pasos pero oyó como el emperador lo impedía no déjalo ir las puertas exteriores de la iglesia seguían abiertas y Uria entró en la nave central y sintió el calor de las llamas mientras estas lo envolvían las estatuas estaban en llamas y las puertas de la nave interior habían sido arrancadas de sus bisagras por la detonación de las granadas Uria avanzó hacia el ardiente calor de la iglesia y vio como un muro de llamas devoraban los bancos y las colgaduras de seda con hambre insaciable el humo llenaba el aire y el fresco del techo estaba casi totalmente oscurecido por su turbia negrura miró la cara del reloj en el altar y sonrió cuando las llamas se cerraron a su alrededor los guerreros permanecieron en el exterior de la iglesia hasta que esta se derrumbó las maderas del techo cayeron hacia el interior del edificio en medio de un estruendo permanecieron allí hasta que los primeros rayos del sol lamieron la cresta de las montañas y la lluvia finalmente extinguió las últimas llamas las ruinas de la última iglesia de terra humearon al aire frío de la mañana mientras el emperador se alejaba vamos tenemos una galaxia que conquistar cuando el emperador y sus guerreros bajaron la colina el único sonido que podía oírse era el suave campanilleo de un viejo y estropeado reloj este es así de primitivo ¿vale? sofisticación cero que la gente sepa que Sommer vive en la ruina ¡ayúdenle! 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 ¡ayúdenle!